De acuerdo al año 2013, en casos probables de hipertensión arterial, por la detección por cuestionario o por la detección de que van a consulta, o en algunos módulos que se tienen instalados, llegamos a detectar 11.872 casos en el año 2013. Ahorita llevamos 523 ya registrados, sin embargo, pues si la población ya demanda más la atención médica, se consultan más, sobre todo más hombres, que es lo que es el que menos se acerca a la consulta con sus hijos o con su familia, sin embargo, son personas que ya se han detectado que ya tenemos más la asistencia de los mismos a las unidades médicas. De lo que llevamos ya, lo que fue el mes de enero, van 523 casos nuevos. De la hipertensión arterial, pues es lo que es problemas cardíacos directos, algún infarto, sin embargo, pues antes de puede ser esta insuficiencia renal o problemas cerebrales, hasta lo que es disminución de la agudeza visual y pues dolores intensos de cabeza que pueden ocasionar algún derrame cerebral. Antes se manejaba menores de 25 años, perdón, mayores de 25 años y ahorita ya tenemos menores, ya detectados, es un caso esporádico, un porcentaje mínimo, sin embargo, ya a partir de esa edad tenemos pacientes en control, porque es una enfermedad que casi no va aislada, ya casi tenemos con lo que es diabetes o es obesidad o tiene problemas del colesterol, los triglicéridos, intolerancia a la glucosa, entre otros, que le condiciona la presión elevada. Por eso siempre que alguna de estas enfermedades que ya le mencioné, las tenemos ya detectadas, siempre buscar las otras para ver si no están en conjunto y lo que llamamos lo que es el síndrome metabólico. En la cual cualquiera de estas patologías con otras dos agregadas ya estamos hablando de este síndrome.